Hey, buenos días. Hoy les traigo un tema súper importante para estudiantes de todas las edades, desde la educación inicial hasta el bachillerato, universidad y más. Bueno, creo que en todas las edades escolares nos han puesto a hacer ejercicios de exposición en público y esto nos genera muchos nervios. Y resulta ser intimidante el momento en que un profesor o una profesora le dice pase al frente y explique. O cuando nos ponen a preparar una exposición desde casa para llevarla a este ambiente escolar. Pues bien, empecemos con estos cinco tips para hablar en público. El primer tip para hablar en público es que usted en su casa, frente al espejo, frente a alguien de mucha confianza, usted va a empezar a hablar de cosas cotidianas, no del tema que tiene que preparar cosas cotidianas, como por ejemplo, qué le gusta hacer, dónde nació, cuáles son sus hobbies, qué disfruta hacer diariamente, etc. Porque resulta que este tipo de ejercicio lo sueltan a uno porque uno está hablando con confianza de lo que sí sabe que es de la vida de uno mismo. Cuando hacemos estos ejercicios y nos soltamos, viene el segundo tip y es ahora sí preparar el tema de la exposición. Cuando se prepara el tema de la exposición no se debe extender tanto el tema, porque entonces probablemente se le va a olvidar alguna partecita del tema. Lo mejor es delimitar el tema. Si le pusieron a hablar de la célula, usted va a hablar específicamente de algo de la célula. Cuando usted prepara muy bien el tema, se le va a notar la seguridad en el momento de hablar y si le hacen alguna pregunta y no se la sabe, simplemente podemos decir, no me sé esa respuesta, pero lo voy a averiguar. El siguiente tip es que haga un contacto con el público. No se dedique solamente a hablar, hablar y hablar, sino que en el transcurso de la exposición haga unas dos o tres preguntas a alguien del público, no para acorcharlo, sino como curiosidad. En ese momento que hace contacto con el público, usted ya hace parte de ellos y ellos hacen parte de su conferencia. Y les regalo una ñapa. Empiece la exposición preguntando algo curioso, como un dato curioso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que comunicar quiere decir poner en común? Por eso es que empieza con común, porque todos debemos saber lo que vamos a decir a continuación. Ese es un dato curioso. Entonces, así podemos empezar las exposiciones y conectamos con el público. Y después de decir el dato curioso, ahí sí decimos, bueno, soy Mónica Higuera y voy a presentarles hoy tal cosa. Bueno, espero que les sirva bastante estos datos. Envíenle, por favor, este video a todos los estudiantes. No importa la edad en la que se encuentre, porque eso se puede aplicar en la vida. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.